Marí, marí, u la mi, marí, marí, u peñí, como la caimí. Descubre en la huida su espalda cortada por los alambres de la conquista. Huella, otra vez la rastrillada y el golpeteo del gultrún con su dinastía de piedras y zorros. A ritmo de trutrucas, a percusión incesante, grito sin espanto, grito pelado, enfurecido y sin fronteras. En la noche de Mamul Macu, el país de los montes. El gultrún te reclama por el desierto. Tres trutrucas de la nada, velan tus huesos. Velan tus huesos. No puede ser, no debe ser, lo dijo Quincella Camil también. No puede ser, no debe ser, lo dijo Quincella Camil también. No puede ser, no puede ser, lo dijo Quincella Camil también. No puede ser, no puede ser, lo dijo Quincella Camil también. No puede ser, lo dijo Quincella Camil también. No puede ser, lo dijo Quincella Camil también.